Yo que solo vendí un tifar, pero esto es totalmente increíble. Con todo este poder, voy a limpiar la moraquería que vendí en esta ciudad. Fue una idea totalmente loca, descabellada. Sí, Universidad de Córdoba, clases de inglés normalmente eran las 5 de la tarde. Cuando de repente entró un butifarrero a vender en pleno salón. Nosotros, todo el mundo se toló la risa carcajada. Pero a mí se me ocurrió otra cosa, dibujarlo en un papel. Cuando ya hice el cómic directamente en papel, dije, no, quiero mostrarle esto al mundo de otra manera. En ese tiempo no tenía los conocimientos necesarios para realizar eso. Entonces decidí buscar por internet entrenamientos, entrenamientos digitales. Ahí decidí entrar a páginas como Digital Tutors, Genomon, son páginas de entrenamiento digital. Fui adquiriendo conocimientos de animación 2D en Vancouver, en el School de Canadá, que es una escuela bastante buena en animación. Entonces adquirí un buen conocimiento por parte de ellos vía online. Me parecieron cursos excelentes. Muchas gracias muchachos. ¿Quién eres? ¿Cómo podría agradecértelo? ¿Qué tal si le compras una multi-barra? ¿Qué qué? Es que he tenido una mala venta últimamente. Usted sabe, la crisis y esas cosas. Ah, ok. Teniendo el History War ya se consiguen unos personajes reales. Entonces simplemente es como calcar sobre la misma imagen. Es buscar los rasgos más finos de la imagen y plasmarlos directamente. Ya yo en animación puedo coger en after y hacer que la cara se esté moviendo. Ya al instalar LiveShot, yo capturo la pantalla y lo envío a la nube. Yo ese link puedo mandarlo directamente vía internet a otro de mis compañeros. Él mira cómo va quedando el dibujo, cómo va quedando el lineart. Y él me abre una página directamente de internet que me muestra la captura de pantalla. Todo fue por un festival de cine que se hizo acá. Eso se llenó. La gente se tomaba fotos con butifarreros, con tinteros. Y los mares decían, bueno, ¿y por qué? Era porque veían la serie, el capítulo. Eso llegó a Telecaribe. Después llegaron acá. Me hicieron un documental. Entonces ya de ahí surgió el contrato, el supercontrato. Yo amo el internet porque gracias a él me he convertido en el justicero de esta gran ciudad. Mi ciudad, la ciudad de Montería. Yo soy Bootyman.